Hola, soy una cinta de casete. Estoy muy aburrida porque ya nadie me quiere, porque ya no hay aparatos casi donde puedan escucharme. Y entonces, pues me han dejado aquí tirada en el suelo y estoy buscando a alguien que me ayude. Por favor, ¿alguien puede ayudarme? Enrollate conmigo. ¿Pero me vas a poner un abrigo? Sí, claro. Pero soy el boliviafobic, ¿te puedes enrollar conmigo? Eh, bueno, vale, pero yo lo que necesitaba en este momento...